Lo logramos, mi amor. Por fin algo de civilización, ¿ah? ¡Ay, viene un carro! ¡Ey! ¡Párese, por favor! ¡Amigo! ¡Te lo ruego, párese! ¡Por favor, le cobre! ¡Se paró! ¡Se paró! ¡Amigo! ¡Para no se la quede aquí! Bueno, amigo, ¿nos puedes llevar hasta el pueblo más cercano, por favor? Señor, por lo menos déjenos cerca donde quede un teléfono, ¿sí? O por lo menos hasta donde podamos tomar un autobús o algo para Caracas. Oye, pues, póntense. Gracias. No se imaginan lo que acabas de hacer por nosotros, ¿verdad? Parece que están parando los carros y los están revisando. ¿Sería que pasó algo? ¡Ay, mamá! Yo tengo el certificado médico vencido. Mira, espero que no te haya secuestrado a esta señorita, ¿no? Ah, ¿ah, no? Tranquilo. Yo no se preocupo, porque la señorita es... ...mi esposa. Buenas. Buenas. Documento del vehículo y cédula de cada uno. No ocurrió algo, oficial. Operativo de seguridad, ciudadano. Abra la maleta y todos bajen del auto. No te preocupes, mamá, esto debe ser un operativo de rutina. ¿Segura, por favor? Vamos a tener que esperar un buen rato. Están radiando los documentos. ¿Aló? Alejandro, ¿dónde estás metido? Benjamín, mira, apenas estoy saliendo del pueblo, ¿qué pasó? Todavía tengo tiempo de llegar al tribunal. Mira, Alejandro, te tengo que explicar algo. Mira, la situación es muy delicada, ¿sí? El juez acaba de revocar tu beneficio de libertad condicional. Eso no puede ser, Benjamín. Tú no le explicas de lo que pasó. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por supuesto que le explique, Alejandro. Pero imagínate. Mira, ya la policía recibió orden de captura en tu contra. Así que, por favor, yo voy a hacer las gestiones necesarias, pero todo se nos complicó. No, Benjamín, no, no, no. Por favor, tú no puedes pasar. No me pueden revocar mi libertad condicional. ¿Y por qué? Mira, Alejandro, la sección es muy delicada. Así que mantente lejos de la policía. Al menos hasta que llegue a Caracas. Estoy en una cabana y ya los guardias tienen mis documentos. Yo creo que los están radiando a la policía central. El asunto es que la orden de captura fue dada ya a las autoridades, Alejandro. Ahora, pero ¿tú crees que hayan pasado la información tan rápido? Mira, Alejandro, ¿sabes lo que pasa? Que aquí llamó a alguien, te denunció y aseguró que tú estabas en ese pueblo. Esa tuvo que ser Lala. Esa mujer está empeñada en desgraciarme la vida. Bueno, no sé, no sé. Ahora hay que actuar con tranquilidad. Yo lo que voy a hacer es que voy a hablar con el juez para que reconsidere todo esto. Y, bueno, nada, solamente espera mi llamada y cuídate, ¿sí? ¿Qué pasó? Que me denunciaron, pero que todavía no me estén buscando. ¿Qué pasa, Alejandro? ¿Por qué se tardan tanto? Va, tranquilízate, mi amor. No te preocupes. Y en tal caso, el que tiene algo que temer soy yo. Señor Alejandro Mendoza. Sí, soy yo. Está usted detenido. ¿Pero por qué, señor? Él no ha hecho nada malo. Mire, señorita, este señor tiene una orden de captura. Está solicitado por prófugo de la justicia. Espérese un momento, oficial. Yo le puedo explicar. Yo estoy claro que hoy me tocaba presentarme a los tribunales, pero... Pero lo que pasa es que, señor, secuestraron a nuestra hija y tuvimos que venir a buscarle. Y después vinimos a buscar a la culpable y... Mire, lo que me tenga que decir lo va a decir en la policía. Ahora vamos para allá, todos. ¿Cómo? Todos, todos. Señor oficial, pero yo no tengo la culpa. Yo le acabo de dar la cola a estos dos. Eso es cierto. El ciudadano nos acaba de dar la cola y ellos dos no tienen culpa de nada. Ellos dos son inocentes. De todo ello. El único que pueden llevarse aquí detenidos es a mí. No, no, no. Yo no me voy a quedar aquí sin ti. Lo lamento. Pero hasta que no se aclare la situación, los tres quedan detenidos. No, pero no. No hace falta. No lo esposen, por favor. Señor, por favor, no lo esposen. Créame, ese señor no me conoce. Él simplemente me dio la cola para poder llegar a Caracas a tiempo y presentarme al tribunal. Ay, señor, ¿usted no se imagina todo lo que nos ha pasado? Mire, nos quedamos sin carro. Tuvimos que atravesar el monte completico. Y, bueno, cuando logramos llegar a la carretera, nos encontramos a este señor que muy amablemente nos dio la cola hasta acá. O sea, que usted sí lo conoce y estaban juntos. Pero ella no sabía nada de mi condición legal. Fíjese, amigo, yo soy abogado y... Entonces, como abogado, usted debe saber que en circunstancias como esta, la señora acá presente es su cómplice. No, no, por favor, entienda que... Mire, señor, aquí nadie está huyendo de la ley. Sí, yo estoy con este señor porque este señor es mi esposo. Y como su esposa, yo tengo que estar con él en las buenas y en las malas, ¿sí? Escuche bien, ella... Ella solo quiere ayudarme, ¿entiendes? Porque nosotros... La verdad es que nosotros estamos divorciados. No, pero es que esto es insólito. ¿Usted va a andar para adelante y para atrás? Ay, señor, aquí nadie está yendo para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Nada, nada de eso, señor. Mire, nosotros vinimos a este pueblo porque usted se acuerda muy bien que yo vine a poner una denuncia porque habían sacuditado a nuestra hija. ¿Se acuerda de eso? Sí, eso ya lo sé, señora. Pero lo que realmente me parece sospechoso es que usted se presentó aquí y él no. No quería complicar las cosas. Ay, no lo hizo porque los dos sabían que estaban cometiendo una irregularidad, ¿o no? De verdad, por favor, déjela irse. Aquí el único que violó la ley fue yo. Lo siento, amigo. Pero la señora acá es cómplice de su delito. Y yo debo dejarla detenida hasta que todo se aclare. ¿Entendido? Sí, aló. Alejandro. Me permitieron una llamada. Escucha bien, Coral y yo estamos detenidos en Santa María de Ipir. Bueno, a ti lo entiendo, pero ¿a Coral por qué? La acusan de ser mi cómplice. Por favor, Benjamín, ve al tribunal y arregle esta situación. Bueno, de hecho, estoy llegando de allá. Pero bueno, si es necesario, yo me devuelvo. Haz eso lo más pronto posible y dile a mi mamá que esté tranquila, que lo resolveremos, ¿ok? Sí, Alejandro, confía en mí. Ya saldremos de esta. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo mi hijo? Bueno, Serena, Serena, Teresa, mira. Lo que sucede es que Alejandro y Coral están detenidos. ¿Detenidos? Pero, ¿presos? ¿Pero por qué? No, Serena, sí, Serena. Mira, yo me devuelvo al tribunal y ten fe, ¿sí? Yo voy a resolver todo esto. Tranquiliza. ¿Mi abogado resolverá esta situación? La situación de la señora puede ser que la arregle su abogado, pero la suya lo dudo. ¿Por qué dice eso? Es verdad, yo cometí un error y yo jamás imaginé que las cosas se iban a complicar de tal manera, pero yo se lo pido desde que ella se vaya. Lo siento, los dos se quedan detenidos hasta nueva orden. Cuando venga mi superior serán trasladados sus celdas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te dice que tu situación no se va a poder arreglar, ¿no? ¿Por qué? Amor, me acabo. Yo entiendo tu solidaridad, mi bella. Pero esta situación es más complicada de lo que tú crees. ¿Qué pasa? Cada vez que logramos estar juntos siempre nos separan algo. ¿Por qué? Ella, mi amor, yo quiero que sepa que lo que pase, yo te amo y que yo jamás, jamás me he dejado de amarte. Estás hablando como si, como si te fueron despedida. ¿Qué va a pasar contigo? ¿Y que, que acaso tú vas a volver a la cárcel? ¿A dónde nos llevan, señor? A una celda de detención. A usted en la de las mujeres, al ciudadano en la de los hombres. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Tranquilo, mi amor. Benjamín va a aclarar toda esta situación. Y, bueno, nada, seguramente tú vas a tener que declarar y después te dejarán en libertad. ¿Y tú? ¿Qué va a pasar contigo? No haberme presentado en el tribunal o haber salido de la ciudad sin notificarlo. Bueno, eso revoca inmediatamente el derecho de mi libertad condicional. Pero es que tú, tú no estabas huyendo de la justicia. Eso lo pueden entender, tú no estabas huyendo. No, ya no leí más de distinciones, mi amor. Si regreso a la cárcel, continuaré cumpliendo la condena desde el momento en que me consiguieron el beneficio. ¿Eso quiere decir que... Que con este precedente será muy difícil que yo vuelva a salir de libertad? Estamos... Estamos hablando de que estaré uno de diez años preso. No, 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 no. No, 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 no. Mi amor, al menos volvemos a estar juntos. No es lo único que importa. No, 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 yo te quiero conmigo, te quiero a mi lado. Yo no me conformo con menos. Alejandro, yo voy a luchar, voy a hacer lo que sea para salir adelante con esto que nos está pasando. Te lo juro. ¿Nos está pasando? Sí. Sí, porque si tú regresas a la cárcel, nos estará pasando lo todo. Tu condena también será mi condena. Bueno, 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 mucha habladera. ¿Cuánto? Usted me acompaña a su celda, usted también. ¿Tú tienes cara de que es primera vez que te metes en la jaula? ¿Qué hiciste? ¿Te portaste mal, Katira? Estoy aquí porque... La historia se resume en que soy una completa tonta. Mira, eso decimos todas cuando llegamos. Pero tranquila, no llores y suéltalo, ¿sí? Que estás contándolo, te calmas. Cometí el error. El peor error que puede cometer una mujer. ¿Enamorarse? Ay, pero nadie termina encerrado por eso. No, por lo menos aquí, en este pueblo. La verdad, estoy encerrada aquí por culpa de dos mujeres. Mi mamá y mi prima. Ella me desgraciaron la vida. Le quitaron a mi hija y... Y me pusieron en contra del hombre que amo. Por eso es que digo, los amigos los escoge uno. Pero la familia... Esa está bien endosada. De las dos, la que más me duele es mi mamá. Porque lo que ella me hizo no se le hace a una hija. Aunque, aunque me dice que todo lo que hizo fue porque ella me ama. Fuerte, no. Que la propia mujer que te dio la vida, te la desgració así, amiga. Por eso me duele tanto. Yo creo que nunca la voy a poder llegar a perdonar. Nunca. Ojalá pudiera llamarle y decirle, reclamarle todo el mal que me ha hecho. ¿Tú crees en los milagros? Toma aquí tu regalo. Toma. Ok. Déjate. No preguntes. Eso sí. Déjame que yo te canto las horas. ¿Pero qué te pasa? Pues llámala. Llama a tu mamá. Eso sí. No me vayas a gastar la batería del celular. Anda, pues apúrate. Coral, mi amor. ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? Dime. ¿De verdad quieres saber dónde estoy, mamá? Bueno, te voy a decir. Estoy en la cárcel. Estoy presa. Bueno, me imagino que eso te va a alegrar mucho porque a ti te encanta privarle la libertad a la gente. ¿Por qué me hablas así? ¿Cómo que detenida, Coral? Por culpa del monstruo que criaste. De Elena. Sí. Aunque, la verdad, yo creo que tú eres más culpable que ella, mamá. Porque ella solamente siguió tus pasos, tus consejos. Ella hizo todo lo que tú le dijiste. Coral, por favor, no... No me digas esas cosas. Tú sabes que todo lo que he hecho, he hecho porque te adoro, mi amor. Pero dime dónde estás, que ya salgo para allá. No, no quiero que me busques. No quiero verte más, mamá. No quiero que te preocupes por mí. No lo quiero. Mira, haz de cuenta que yo estoy de viaje, ¿sí? Que yo me quedé en Europa. Que voy a estar muy lejos y que no voy a regresar más nunca. Coral, por favor. Por favor, no me digas eso. Ah, y tenía otra noticia que darte. Volví con Alejandro. Con ese hombre tan espantoso, tan horrible, que tú tanto odias, mamá. Volví con él. Y nadie nos va a separar. Así nos diste en cadena perpetua. Vamos a estar juntos. ¿Y sabes por qué? Porque lo amo. Lo amo como nada en este mundo, mamá, salvo a mí. Esto no te lo voy a perdonar, malagradecida. Nunca. Puede irse. ¿De verdad, señor? Vino el abogado de mi esposo, ¿verdad? El abogado resolvió es de Caracas. Así que está libre. Muchas gracias. ¿Y Alejandro, mi esposo, él también queda en libertad? No, ¿qué va? Él está siendo trasladado justamente en este momento para la cárcel nacional. Dios mío, eso no puede ser. Eso no puede ser. Gracias por todo, amiga. Suerte, reina. Gracias. Gracias mucho. Adiós. Adiós. No se lo lleven, por favor. No se lo lleven. Por favor, no se lo lleven. No se lo lleven. No, puteo. Un minuto más no cambiará nada. Es por eso que nos prometimos. ¿Sí? Que nunca más nos íbamos a decir ayuda. Nunca me va a dejar. Que la esperanza nunca cae en la dos cubos. No se lo lleven. No se lo lleven. Dios mío, la esperanza no cambiará nada. No, la esperanza no cambiará nada. Gracias.